... ... ... ... ¿Qué estoy haciendo? Le vamos a preguntar a Pedro ¿Qué estoy haciendo? Dirá que para su protección ingrese información confidencial ni datos se inventa Un video para Youtube como pueden notar acaba de acertar Pedro Vamos a darle una nueva pregunta por ejemplo Bien Pedro por favor por favor responder A ver ¿Con qué grabo? ¿Con qué grabo? ¿Cantaxia? Como pueden notar acaba de acertar Vamos a hacer nuestra pregunta como por ejemplo esta Soy Santiago Zapata Bien Yo soy Santiago Zapata Entonces vamos a colocar Pedro por favor Responder Responder Bien Le vamos a preguntar a Pedro ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre, perdón ¿Cuál es mi nombre? Santiago Zapata Como podrán notar Acaba de pasar lo mismo Ustedes le pueden preguntar a Pedro Responde en la página Siguiente página Oh, che www.pdlansenwestdr.com Barra, barra, e Barra Esto es algo muy fácil Es bien 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 Y acá ya aparece esto Para todo Como voy a hacer Simplemente Tienen que darle Pedro por favor Responder Así Y después Le tienen que colocar Pedro Por ejemplo ¿Cuál es mi nombre? Cualquier pregunta Le dan acá en ok Por ejemplo Escribe Pedro Pedro por favor Responder Y le vamos a colocar Por ejemplo Pregunta Mi canal De Youtube El Dante Responde Santiago Aquí dice Quisitos Como pueden notar Esto se llama Pedro Responde Pero hace Cualquier Tipo De Respuesta En mi caso Vamos a colocarle A ver esto A ver Que responde Ok Pedro Responde Petición Desechada Porque no está bien Escrita Bueno Chao Gracias Espero que les haya gustado